¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Esa! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Este grupo me gusta! ¡Bien organizado! ¡Está re bien organizado! ¡Todo el papel! ¡Todo el papel! ¡Vamos, vamos! ¡Todo el papel! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos! Todo el cuerpo Todo el cuerpo tiene que estar Todo el cuerpo Pierna separada Pierna separada Pierna separada Pierna separada Pierna separada Pierna separada No pueden estar juntas Pierna separada Pierna separada Pierna separada